Hola, muy buenas, soy Tejairobi y como veis estamos en un nuevo juego, ahora hacía tiempecito que no subía ninguno así de coches o de motos y como veis aquí tenéis un nuevo juego de motos que bueno, esto es la demo que ha salido hoy y de aquí 4 o 5 días sale ya el juego, la verdad está muy bien no esperaba que estuviese tan bien y la verdad es que está muy muy chulo básicamente pues porque han cambiado y para controlar el personaje digamos, el jugador para conseguir mover el jugador se hace con el joystick derecho y la moto se mueve con el izquierdo para girar y demás y la verdad eso es un punto que hace que el juego esté muy chulo y tiene un punto muy realístico a la hora de girar, de tener que frenar y demás, ahora os voy a enseñar una carrerita para que veáis como es el juego y después os dejaré unos vídeos que enseñan en la demo, que enseñan pues como se controla la moto para que entendáis lo que os digo, lo nuevo que han puesto y la verdad que está muy muy bien, ya os digo no esperaba tanto y la verdad la que me he puesto a jugar me ha molado mucho, al principio me ha costado un poquito habituarme a los controles pero bueno ya me he echado unas cuantas partidillas, a ver a ver como me sale, espero quedar primero y bueno ahora como es la demo pues lo único que puedo hacer, voy a echar el movimiento para atrás lo único que puedo hacer es elegir esa carrera con pocos pilotos, no me dan muchas opciones pero bueno como veis más adelante cuando salga el juego pues estará campeonato, contra relojes, se podrá jugar multijugador y demás que en el campeonato pues como la mayoría de estos juegos tendremos que ir avanzando, empezaremos con una empresa mala por decirlo así bueno que no tiene muy buena moto, por decirlo así, iremos subiendo, iremos escalando pero ya os digo como es la demo pues de momento solo nos dejan probar esta carrera pero está bien porque así vas aprendiendo como va el juego porque ya digo que tiene un sistema bastante diferente a lo que estamos acostumbrados no os preocupéis luego lo entenderéis como os decía, esto luego dejaré unos vídeos que enseña el juego para que veáis lo que os digo y bueno además como veis cuando empiezas la carrera salen vídeos de verdad que esto ya lo hacían en el otro juego que sacaron de rallies estos mismos de esta misma compañía, si os acordáis hace un tiempo, hace no sé, medio año creo que es así cuando estás en boxes podrás vigilar el transcurso de la sesión en los monitores de tu izquierda o personalizar los ajustes de la moto hablando con el mecánico jefe a tu lado hace medio año o así salió este mismo juego pero en la versión de rally es decir con todos los pilotos de verdad, los circuitos de verdad y demás y bueno pues como veis aquí es como el boxes, podemos cambiarle cosas a la moto pero yo ahora no voy a hacer nada, es como en los formula 1 y demás, podemos ajustar los parámetros de la moto pero ahora yo para ir a lo rápido pues ya digo no voy a hacer nada, voy a echar la carrera y ya está y ya os digo la verdad muy chulo, muy chulo el sistema de tener que coger las curvas y demás al principio ya os digo me ha costado bastante cogerle el truco, me he caído pero un montón, un montón de veces hasta que le he pillado bien bien el rollo a como funciona y a como se hace y ya os digo, después os dejaré los vídeos que explican un poco como va la demo y ahí se puede ver perfectamente lo que os estoy diciendo y la verdad muy muy chulo, ya lo veréis venga venga, guau que mierda de salida, bueno no tanto, no tanto, venga 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 ya os digo la cosa es que bueno como sabréis la mayoría de juegos pues lo que tenemos que hacer es conducir con el joystick izquierdo y con ese mismo joystick en los saltos y demás pues controlaríamos la posición del jugador, del personaje para posicionarlo bien, pero en cambio en este juego es lo que os estaba explicando se hace con el joystick de la derecha en vez de con el de la izquierda, vale, entonces con el de la derecha podemos posicionar al tío para que coja mejor las curvas, para que las coja derrapando ¡Oh Dios! Vaya, venga, vamos, venga, fiesta y la verdad está muy bien, nada me da igual ganar porque quiero enseñaros un juego así que realmente en verdad me da bastante igual ganar, pues bueno eso, está muy muy real incluso las roderas, todo, todo, la verdad es que me ha parecido muy realístico el juego, primero por eso, ¿no? porque tienes un joystick para controlar la moto y otro para controlar el personaje y cómo va, cómo se pone y demás, ¿no? y aparte luego pues eso, que las roderas, es que cuando pasas por roderas que ya han pasado los demás se nota muchísimo, es que los saltos te desequilibran un montón, la verdad está muy muy currado, y la verdad me gusta por eso, porque yo jugaba a un juego hace muchos años, la abrí dos jugaba un juego de motos y claro, vamos, no hay comparación, no hay comparación a ese juego, a este de ahora, ¿no? no hay punto de comparación, venga, venga, vamos, vamos a ver, voy quinto, vale, no voy mal, no voy mal dentro de lo que va, si puedo, voy a intentar ganar porque la verdad es que me está echando unas carrerillas, pues para pillar el truco, para eso, ¿no? para poder quedar aquí como el culo en el vídeo pero tampoco quiero quedar último, así que voy a intentar concentrarme un poquillo y vamos a ver si puedo pillarlos mira aquí, cabrones, mira aquí, hijos de puta ya os digo, la verdad, muy realístico la forma de como se cae, si frenas mal o coges un salto mal, te caes si inclinas la moto cuando estás haciendo un caballito, te caes, la verdad, muy muy chulo quita, quita, por bosquillo, como coño te llames, quita de aquí verás, pero como, guau, guau, hostia, salta, eh, eh, cabrón, cabrón, bueno, saltando en medio del aire, eh, madre mía va, quita de aquí, madre mía, no sé ni como no me he caído, de verdad, eh y pues también otra de las cosas que me ha gustado es que a la hora de usar el joystick derecho tienes que tener mucho cuidado de no acelerar en el momento que no es, de darle bien al joystick en el momento apropiado porque si no te vas al suelo, si lo haces mal, te vas pa' abajo y a tomar por culo venga, venga, guau, ese santo me ha salido como el culo no está mal, no está mal, aaaah, por vacilar, por decir no está mal, vamos, tira, coño iba a decir, segunda vuelta y primero, no está mal, no está mal y justo la cago, venga, va y bueno, ahora es por eso, porque el juego está en fácil y claro, bueno, me imagino, vamos yo no he podido elegir la dificultad, pero me imagino que al ser la demo, pues estará en fácil para que no te tengas que aquí comer la cabeza pero vamos, que esto en difícil tiene que tener su complicación porque claro, yo ahora no estoy usando mucho lo del joystick derecho porque no me quiero caer, básicamente, ¿no? pero claro, me imagino que en las carreras que sean difíciles y claro, y campeonatos y cosas así sí tendrás que realmente usarlo bastante ya que al usar lo del joystick, guau pues podemos coger las curvas mucho más rápido, ¿no? porque al inclinar el personaje, pues vamos claramente se pliega más, ¿no? y podemos pillar bien las curvas si os habéis fijado, ahí había un momento que se ha tirado como más a la derecha y es cuando, si os fijáis, como que se agacha pues ahí es cuando le aprieto, cuando le doy al joystick ya os digo, bueno, ahora por eso no le estoy dando mucho porque no quiero caerme pero es eso, la dificultad chunga pues vamos, seguro que hay que usarlo un montón y caer bien en los saltos para que no te adelanten y demás aparte que claro, ahora como es la demo también tengo una de las mejores motos tengo de las motos buenas cuando empieces en el campeonato seguro que tendrás de las peores entonces pues no va a ser tan fácil tampoco venga, venga, te espero aguantar, lo he regalado soy sincero, ¿eh? lo que os he dicho voy bien porque me he echado un montón de partidas antes de grabar el vídeo, ¿eh? si no, estaríais viendo aquí, madre mía como me daba de hostias contra todo no es difícil, no es difícil tampoco os penséis que os estoy diciendo aquí que sea difícil pero al principio sí que cuesta es eso como es diferente, ¿no? como eso no lo había hecho nunca lo de tener que usar los dos joystick, ¿no? para uno para mover el personaje y el otro para la moto pues me ha costado un poquito habituarme pero ya os digo, tampoco es que sea difícil pues vamos y bueno, como os he dicho esto es la demo pero de aquí cuatro días más o menos, sí, cuatro días no sé cuándo el vídeo, supongo que lo veréis un día después de que yo lo esté grabando así que seguramente tres días pues si os gusta, sale el juego así que ya sabéis pues tira para allí, coño, tira que ahora no puedo quedar mal, no me puede pillar tiene que haber alguna forma de mirar para atrás pero por si acaso no voy a apretar botones vaya a ser que la ríe así que vamos, vamos vale, vale, venga, venga cuidado suerte que no he acelerado y me he tranquilizado porque si no ahí me caía gente, ya os digo, es que está muy bien hecho como bota la moto como te molestan las roderas como os decía antes todo, todo está muy muy logrado la verdad, me ha convencido mucho no esperaba que estuviese tan bien y eso que solo la demo que luego, claro, luego es eso luego lo que os he dicho al principio era campeonatos, contrarelojes lo que habéis visto en las opciones toma ya, the winner is toma ya pues nada, lo que os decía este lo dejo ya aquí realmente os quería enseñar la carrera y ahora pues como os he dicho os enseñaré unos vídeos que se ven en la demo para que veáis lo que os explicaba de joystick y todo esto así que nada yo realmente ya me despido aquí espero que os haya gustado el vídeo si es así pues ya sabéis darle like, favoritos suscribiros hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! el sistema de control de MXGP te permite controlar la moto y el piloto de forma totalmente independiente dándote un nivel de control sin precedentes regula el ángulo de inclinación de la moto con el stick izquierdo para girar en curvas y encontrar la trazada más efectiva para atravesar la curva con el stick derecho mueves al piloto en el sillín alterando así la distribución del peso lo que te permite llevar a cabo maniobras más complejas recuerda que las combinaciones de estos elementos repercuten de diferente forma en el comportamiento de la moto tanto en el aire como en el suelo aprende a aprovechar estas combinaciones viendo los tutoriales que hay en la sección multimedia de mi MXGP estos vídeos te enseñarán cómo se ejecutan las maniobras principales del motocross y te darán consejos esenciales para desarrollar un estilo de conducción preciso y eficaz la forma más rápida de frenar al entrar en una curva es con el freno del motor pero si necesitas un freno más potente puedes usar el freno delantero eso garantiza una reducción de la distancia de frenado pero a la vez exige más precisión en la inclinación para evitar perder estabilidad en la moto aumentando el riesgo de caída aunque el freno trasero no es tan potente te permite combinar una frenada rápida con la inclinación esta técnica estrecha la trazada en gran medida a través de la curva y es especialmente útil en curvas cerradas el uso correcto del acelerador en las curvas depende del tipo de trazada que quiere seguir el piloto en las curvas planas una trazada ajustada con breves dosis de aceleración resulta más efectiva las curvas con peralte permiten seguir una trazada más abierta y acelerar con decisión para aprovechar el gorde exterior de la pista y así salir de la curva con una velocidad mayor en ambos casos puede controlar el sobreviraje moviendo el peso del piloto hacia adelante con el stick derecho practica tanto como puedas en cada pista probando distintos tipos de trazada es la única forma de averiguar cuál es la trazada ideal de cada curva lo primero que debes saber acerca de los saltos es que no siempre tienes que acelerar al máximo si saltas muy alto pasas más tiempo en el aire lo que te hace perder unos segundos esenciales en el caso de saltos sueltos o saltos seguidos de curvas deberías realizar un salto controlado soltando el acelerador justo antes del salto así tu trayectoria será más baja lo que te permitirá acelerar más rápido y controlar bien la moto si tu objetivo es el salto más largo posible acelera a tope y mueve el stick derecho hacia atrás al acercarte a la cima así moverás el peso a la rueda trasera aumentando la longitud de la trayectoria del salto esta maniobra es especialmente recomendable para saltos más largos o para dar más de un salto seguido si te espera una serie de saltos intenta hacer un caballito controlado mueve el stick derecho hacia atrás y acelera sin miedo para levantar la rueda delantera así la suspensión de la rueda trasera absorberá el impacto de terreno desigual recuerda que no hay una regla fija para cómo enfocar cada salto y que depende del estilo individual de cada piloto solo practicando y conociendo bien la pista podrás saber lo que le conviene a tu estilo de conducción el mejor lugar para aterrizar es justo después de la cima del salto ya que la forma del terreno reduce el efecto del descenso y evita que el piloto pierda el equilibrio en este periodo deberías intentar llegar al suelo con las dos ruedas de la moto al mismo tiempo hay varias formas de cambiar la orientación de la moto en el aire el método más fácil es mover el peso del piloto en el sillín usando el stick derecho también puedes usar el acelerador y el freno trasero si aceleras la rueda delantera se eleva mientras que activar el freno trasero hará que la rueda delantera baje obviamente las dos técnicas son útiles y tendrás que determinar cuál de las dos se adapta más a tu estilo de conducción el scrap es una maniobra cuyo objetivo es minimizar el tiempo que pasas en el aire de forma que el piloto vuelva a poder acelerar lo antes posible para hacer un scrap mueve ambos sticks en la dirección hacia la que quieres hacer el scrap causando un súbito movimiento lateral de la moto y el piloto elegir el momento adecuado es crucial para hacer un scrap correctamente anticipate demasiado al movimiento y corres el riesgo de caer o salirte de la pista espera demasiado y solo harás un whip el momento ideal es justo antes del salto en sí cuando las ruedas de la moto están a punto de despegarse del suelo cuanto más preciso sea tu scrap, más recta será tu trayectoria dominar el scrap puede marcar una gran diferencia en pista pero este enfoque no es apto para todos los saltos tendrás que usar tu experiencia para determinar dónde y cuándo te conviene usar el scrap y 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